¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Margarita Lugue, confirmada mi presencia para una importante gira que estaré realizando por las fiestas de Quito allá en Europa. Mis amigos, en Madrid nos veremos el día miércoles 5 de diciembre en la nueva cubierta de Leganés. El día jueves 6 estaremos en Valencia visitando a nuestros hermanos ecuatorianos para cantar y bailar juntos. El día viernes 7 estaremos en Barcelona. Mis amigos todos invitados también allá en Barcelona. No podía faltar el día sábado 8 de diciembre estaremos en Lausanne. Mi gente hermosa de Suiza, todos invitados. Y el día domingo estaremos cerrando con broche de oro en Pamplona. Domingo 9 de diciembre. Mis amigos, todo confirmado, todo listo para bailar, gritar juntos ¡Que viva Quito! Mis amigos invitados, allá nos vemos.